¿Qué está hecho a mano y siguiendo técnicas tradicionales es la definición de artesanal? Hola, ¿sabían que el trabajo artesanal en todo el mundo cumple un papel importantísimo para promocionar y defender la diversidad cultural? Imagínense, en un país como el nuestro en el que conviven 14 nacionalidades y 18 grupos étnicos, ¿cuántos son los tesoros que tenemos para mostrar? ¿Tesoros que forman parte de un gran proceso de construcción de la identidad colectiva? Este tipo de trabajo une tradiciones y conocimientos ancestrales de una determinada cultura con corrientes innovadoras, porque déjenme decirles que la artesanía dinamiza las economías locales, es una importante fuente de trabajo e incide, en muchos de los casos, en la erradicación de la pobreza. Pero lo más importante, genera un sentido de pertenencia que nos hace únicos dentro de lo diverso. Plasma la sensibilidad y la creatividad, refleja la historia, las vivencias y la realidad de cada artesano. ¿Cómo ser individual? Ya saben, porque somos diversos, cada uno con nuestros propios sueños, creencias, valores, pero compartiendo el mismo orgullo por la tierra en que nacimos. No se puede completar un rompecabezas con piezas iguales. Bienvenidos a Randy Randy. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, CORDICOM, presenta Randy Randy, un programa hecho 100% en el Ecuador. Ay Randy Randy, por mi tierra, Randy Randy, sí, es que puede echar a la tristeza, vamos caminando hasta llegar, que tenemos tanto que contarnos. Miren, esta es una macana. Linda, ¿no? Está hecha con una técnica artesanal conocida como ICAT. En julio de 2015, esta técnica fue declarada Patrimonio Material del Ecuador. Y es en Gualaseo y sus alrededores, allá en Azuay, donde muchos artesanos las fabrican en familia desde su hogar. Este macana, como les digo, es un nombre quichua y representa lo que es hecho a mano, por lo que es maqui. Viene en referencia a lo que es tejido a mano. Hoy en día lo conocemos como el chal. Bueno, esto hoy viene de tradición en mi tradición y es más de mi familia. Yo aprendí a hacer desde los 10 años de edad. Para elaborar una macana, toma un tiempo de 3 a 4 días de trabajo. Lo que voy a hacer es indicarles los diferentes procedimientos de elaboración de la macana. El primero que realizamos se llama urdiembre. Este de aquí, donde lo que hago es ir ordenando los hilos uno por uno. En este procedimiento va a depender el ancho de la macana o el chal. De acuerdo al ancho de la macana, tenemos que contar de 1.000 a 1.500 hilos, ordenadamente. Lo que hacemos para los diseños es utilizar la cabulla. Aquí tenemos la planta del penco, donde extraemos justamente la cabulla para elaborar los diseños de la macana. Con un palo lo vamos aplastando la hoja del penco para seguir obteniendo la fibra, como pueden observar aquí. Para utilizar la cabulla, lo que hacemos es ir anudando y diseñando a la vez. La cabulla aquí va a servir como un impermeable. Eso quiere decir, donde están los nudos no se va a tinturar, como lo podemos observar en la parte de aquí. Todos estos diseños son elaborados a base de nudos. Todos van a referencia de la cultura, de la herencia que nos ha dejado, como los colibrís, los pájaros, las flores y los diseños geométricos que tenemos en las macanas. Terminado este procedimiento de lo que es el diseño, vamos a observar los tintes naturales que nosotros utilizamos. Aquí tenemos los colores naturales con los que nosotros trabajamos para dar los tinturados a las macanas. Y lo que hacemos es recolectarlo para colocar en estas vasijas con agua, en un tiempo de un mes, de un mes y medio, para obtener el color. El primer color es de un árbol, lo llamamos algarrobo o acacia. Pero entre más tiempo de fermentación, de dos a tres meses con agua, obtenemos también lo que es el tono del negro, del nogal. Los musgos o los líquenes, o también conocido como el rumi barba, obtenemos diferentes tonos del café, del habano y el beige. Esta roca contiene bastantes minerales que justamente encontramos en nuestro terreno y lo que hacemos es mezclarlos con agua y obtenemos estos diferentes tonos del gris. Este de aquí es un insecto, no sé si lo conocen, se llama cochinilla. De aquí obtenemos diferentes colores del rojo y el morado. Para obtener el color, lo que tenemos que hacer es aplastarlos, hacerles polvo y lo vamos a mezclar con agua para obtener el color. Y si queremos darle otro tono, lo que hacemos es utilizar un poco de limón. Si queremos otro tono, lo vamos a mezclar con bicarbonato. Y obtenemos el morado, el rosado, el fucsia, diferentes tonos. Una vez, como les indicaba, ya elaborado el tinturado, lo que hacemos nosotros es proceder a retirar la cabulla. Lo que hacemos es retirar nudo por nudo. La palabra ikat proviene de la lengua malaya y significa anudar. Esta técnica llegó a América hace más de 3.000 años. Para poder observar el diseño de la macana, vamos a pasar a un procedimiento que lo llamamos el telar de cintura. Como pueden observar, utilizo la cintura y mis pies para mantener firmes los hilos e ir tejiendo hilo por hilo la macana. Entonces van a observar cómo lo voy elaborando manualmente el tejido del chalo. Hilo por hilo le voy formando la macana. Entonces aquí en el tejido pueden observar la función que hizo la cabulla. El color rojo y el color azul fueron los nudos, mientras que el color negro fue el tinturado. Tenemos el diseño del danzante por la forma que lleva este aquí. Sus manos, su cabeza y el resto del cuerpo con sus pies. Esta es la parte final, que se le hace solo a base de nudos con la uña. Diferentes diseños, se le pueden hacer flores, pájaros, colibrís, solo a base de nudos. Dependiendo del diseño que se vaya a realizar, son un tiempo de 15 días a 6 meses en hacer solo esta parte. Bueno, aquí tenemos ya los diseños terminados. Aquí como pueden ver, esta parte de aquí está hecho el escudo del ecuador solo a base de nudos con la uña, como les estaba indicando. Y aquí tenemos unas flores. Bolsos de macana, ponchos de macana, zapatos de macana, todos elaborados a la mano. Esto prácticamente me enseñaron mis papás. Bueno, esto viene de herencia en herencia. Prácticamente es la cuarta generación en la que venimos trabajando con mis papás. Un negocio familiar. La transmisión oral tiene un lado positivo y otro no tanto. ¿Saben por qué? El lado positivo es porque se fortalecen lazos afectivos entre las personas. En el trabajo artesanal, los conocimientos se transmiten de padres a hijos, de maestras y maestros a los aprendices. Pero por otro lado, se pone en riesgo la técnica, ya que últimamente, con el avance de la tecnología, las nuevas generaciones han perdido el interés por aprender. Sin embargo, en el Ecuador y en el caso de los Araguros específicamente, el oficio les ha permitido tener una fuente de ingresos para apoyar en la economía del hogar. Mi mamá, ella se ponía unas sartas, que son así como ella, solo esas sartitas. Y luego, como ya nosotros fuimos creciendo, saliendo de la escuela, vimos de las compañeras que se ve bonito así. Entonces, aprendimos a tejer. Y nos dedicamos a tejer los bullos y hacer diferentes tipos de collares, aretes, manillas, anillos. Esto es más casi como hereditario, que viene desde la tradición nuestra misma. Es así desde los antepasados. Vienen de Estados Unidos, vienen de Francia, vienen de Alemania, vienen de Holanda. Hay mucha gente, no sé los que dicen hippies, hippies. Nosotros somos aragones. La cultura bien linda a nivel del Ecuador es la mejor cultura, la vestimenta. Entonces, nosotros lo que elaboramos es los diseños y colores, que es de aquí, así los colores indígenas, incaicos, hay diferentes. Es que ese es el adorno de la mujer, el cuello, que adorna por los colores vivos que lleva el collar. Esto como que nos resalta la blusa que llevamos. En el Pauca Raimi, en el Inti Raimi, también en el Culla Raimi y en el Kapaj, que va a venir ahora en diciembre. Pestejan en las comunidades esas fiestas y ahí prevalecen la ropa típica de los araguros. Era una fuente más rentable, una fuente de trabajo para nosotros, porque dedicamos a hacer así aquí en la casa y estamos viendo nuestros hijos. Se va pasando, 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 eso depende de las filas, entonces uno ya se sabe cuántas filas, hasta dónde ya se acaba, hasta dónde se puede tejer y poder aumentar con los muños. Es un colgante así con tres rositas, entonces estoy tratando de hacer las tres rosas para, viene aquí una cadenita. En dos días se hace así grande, grande como este. Son así, multicolor, como le dije. Esto se puede poner con todo tipo de ropa, todo color. Puede ser blanco, negro, rosado, rojo, verde, recombina. También hay manillas que se hacen a mano, entonces no, esas manillas nosotros no las elaboramos mucho más, mi ñaño elabora las manillas. Él tiene sus diseños ahí. En este momento estoy, tiene una manilla, se llama tipo soguiata, con el matiz de rojo y verde. Eso es creatividad mía, sobre el telero. Chéveres. Turistas, nacionales y extranjeros vienen a Zaraguro en busca de los collares, aretes y manillas confeccionadas por Mercedes y su familia. Estos antiguamente hacían, nuestros abuelos, este diseño así bien grande, los huecos y los tejidos grandotes. Entonces, como así era como la moda grandotes, yo cuando era joven hice esto. La habilidad de nosotros que nos dedicamos a tejer para vestirnos nosotras mismas. Nacemos ya con esa habilidad que cogemos solamente viendo y practicamos en la casa, nos sale bien y continuamos haciendo así los diseños. Y también los diseños que sabemos compartimos a las compañeras y así trabajamos. A veces nos va bien, a veces también no nos va bien, pero ese es nuestro trabajo. La historia nos dice que antes tejer era considerado como un rol de arte mayor y que era realizado con fines mágicos y religiosos. Curioso, ¿no? Es que antiguamente solo eran las mujeres las que tejían. Y aquel arte de tejer simboliza la vida. Al unir los hilos y crear la pieza, se da vida mientras se forma. Nadie nos ha dado capacitaciones en tejido, sino que nosotros mismos creamos las cosas. Mi trabajo es todo a la mano, nada de esa máquina. Mi nombre es Matilde Lema o Matico Lema más conocido. Yo tengo 71 años, soy mujer artesana. Mi nombre es Paula Quinche, soy hija de Matico. Soy artesana porque he vivido con artesanos. Mis abuelos, mi mamá, me han dejado y sé que tengo eso por herencia y sé que eso voy a dejar a mis hijos también. Estas mujeres emprendedoras realizan tejidos de primer nivel en esta casa en Peguche. Matico fue instruida por sus mayores y la tradición pasa de generación en generación. Nosotros trabajamos en lana y en alpaca y algodón. Entonces en este momento mamá Dolores va a cardar. Mamá Dolores está trabajando en lana en este momento, está cardando. ¿Y alpaca está razon? ¿Y alpaca está razon? ¿Y alpaca está razon? La alpaca es larga, la lanita, es muy suave, pero para cardar es un poco difícil, se detiene la carda. A lo que se carda le ponemos en el banquito y hilamos. Esto está listo para hilar. Entonces esto solamente se hila con las yemas del dedo. Pero también cuando se calientan las yemas del dedo no puedo darle la vuelta, entonces tengo que ponerme la ceniza. Como mujer artesana nosotros trabajamos las colores que ustedes ven es transmitido a la naturaleza, al arcoíris, a las montañas, cosas lindas, cosas maravillosas que tenemos en nuestra naturaleza. Yo puedo hacer mil colores, pero también hay mucha sabiduría para poder hacer. Bueno, para tinturiar es un poco difícil también, ¿por qué? Por las plantas. Tenemos que buscar, las plantas no podemos sembrar aquí, por las peñas grandes o por las faldas de imbabura, algunas plantas que necesitamos. Ustedes ven que nosotros tenemos lana en la mano, la lana de oveja, y el guarango que hemos cocinado muchas horas. Y aquí está en la ollita hirviendo, vamos a poner la lana para ver qué color sale. Depende de la color que se haga, necesita mantener más temperatura o menos temperatura, dependiendo de qué color vamos a sacar. Luego le ponemos esto un poquito. Esto es la ligia que se filtra la ceniza en el arnero. Luego sale este color, como ustedes ven, y luego le lavamos. ¿Ya? 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 Mortiños y sanchi con esta color, ¿sí? Entonces nosotros con el guarango le hacemos en esta color, ¿sí? El tocte es de acá, el patrón de la tinturiada. Con el tocte se hace varios colores. Digamos, si yo le pongo el líquido de la ceniza, del tocte se vuelve así. Le ponemos más, se vuelve a color ruba. Si le ponemos más el tocte, vuelve a rojo oscuro. Luego de lo que está tintureado, nosotros pasamos al tejerle. Canillar, nosotros hablamos poniendo el elito en el carrecito, para poder tejer. Eso se le mete en el barquito, en la lanzadera que se llama, para poder tejerle. Saberes ancestrales, como la tinturación de la tela, son clave para que estos hermosos tejidos tengan un enorme valor artesanal. Distintos tejidos tienen diferentes maneras de burdir. Para la tejida, para los chales, va 11 minules. 400 hilos tiene que irse. Burdish pacatiche. Este telar, este telarcito manual, es de mi padre. Cuando él fue adolescente, de 15 años, trabajaba en esto. El telar hay que manejar con la mente, las manos y los pies. Y para tener tejidos, toca variar muchos colores. Aquí se abre, pues va formando el dibujo del tejido. En este caso, digamos, de la semilla. Tiene su nombre todo tejido. Chal, calado, semilla. Calado es también que una partecita vacía y una partecita tejido. Esto no pueden hacer telares mecánicos. Esto es un camino de mesa, pero se llama con el diseño chaquiñán. Chaquiñán es una palabra quichua. Esto es chal caupushka. Tiene otro diseño. Ustedes le miran. Todo esto tiene esa textura de tejido estorcido. Cuando ya está tejido, le lavamos para poderle hacer la prenda. Luego nosotros, si es necesario, le sacamos el pelo. Esto se llama parmades, es hecho por mi padre mismo. Ha querido que venga la televisión para terminarse. Hermosos y llamativos colores. Matico y su familia mantienen esta tradición y plasman toda su herencia cultural en su arte. De mi padre, de mi madre, de mis abuelitos. Las cosas están aquí. Esto es de mi abuelita. O sea, nos ha transmitido. Nuestros bisabuelitos nos ha transmitido y sigo con eso yo. Gracias a ellos, sigo transmitiendo también a mis hijas, a la gente joven, que es importante transmitirlas. Actualmente, muchos artesanos han dejado de ser productores para convertirse en comerciantes e incluso combinan ambas actividades. Miren el ejemplo de los indígenas otavaleños que, como dinámicos emprendedores, han colocado en diferentes partes del mundo un sinnúmero de artesanías pertenecientes a diversas comunidades del país. Es hora de continuar con este intercambio. Con este compartir. Con este Randy Randy. Porque para conocernos mejor es necesario escarbar entre las raíces. Este fue un programa del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. CORDICOM. La voz de tus derechos. CORDICOM. 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 ¡Gracias!